El grupo extremista Estado Islámico confirmó la muerte de su líder Abu Bakr al-Baghdadi y nombró a Abí Ibrahim al-Hashemi al-Khwarashi como su sucesor, en un mensaje de audio en el que llama a sus seguidores a vengar la muerte del gran califa. El Estado Islámico está de luto por la muerte de su líder Abu Bakr al-Baghdadi, destacó la grabación difundida este jueves por la agencia de noticias AMAK, canal oficial para su propaganda del grupo yadista. Cinco días después de la ofensiva estadounidense en el noroeste de Siria, que llevó al líder extremista a quitarse la vida. En el mensaje que tiene una duración de siete minutos, la voz de un yihadista sin identificar llama a sus seguidores en todo el mundo a vengar su muerte y anuncia que Abu Ibrahim al-Hashemi al-Khwarashi será su nuevo líder, guía de su yihad, guerra santa y nuevo portavoz oficial. En el mensaje de audio, el nuevo líder del Estado Islámico describió al presidente Trump como un viejo loco y advirtió a Estados Unidos que sus partidarios vengarán la muerte de al-Baghdadi.